Hola, soy Jorge Rodríguez, socio y director de Design Thinkers Group Spain, somos una consultora internacional con presencia en Latinoamérica y España principalmente y hacemos parte de la red de más de 20 países de Design Thinkers Group internacional. Nos preocupa impulsar la innovación principalmente en las personas para que estas personas la activen en las organizaciones. Tenemos más de 10 años de experiencia transformando empresas de todo tipo, grandes y pequeñas, multinacionales, pymes, instituciones, gobiernos y nos preocupa mucho diseñar junto con el cliente, junto con cada persona en las organizaciones, asegurándonos de que todas las interacciones que tenemos fortalezcan las capacidades de las personas dentro de las empresas. Uno de nuestros proyectos más recientes ha sido con la Agencia Estadounidense de Cooperación Internacional, USAID, y precisamente se trataba de fortalecer el empoderamiento económico y el acceso de las mujeres al capital comercial en Colombia para romper la barrera de discriminación que tenía el sistema financiero con ellas, es decir, crear una igualdad del acceso al capital para emprendedoras y para empresarias que están sacando adelante sus negocios en Colombia. Diseñamos junto con el sistema financiero diferentes soluciones innovadoras para que estas comunidades pudieran aportar a la economía del país y aportar a la transformación de esa sociedad. Otro proyecto importante es con la Red de Desarrollo Rural Sostenible del gobierno alemán en Latinoamérica. Es una red que se llama GADEV-ALC y la gestiona la GIZ. Con ellos hemos trabajado durante dos años en sus procesos de innovación. Hemos capacitado a más de 75 personas de la agencia en todos los países de Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, en procesos de diferentes temas. Ellos trabajan en Workstreams de energía sostenible, de desarrollo, de emprendimiento rural, economía solidaria, muy diferentes temas, productos, servicios y procesos. Dentro de los servicios que ofrecemos, ayudamos a repensar y rediseñar servicios, procesos y productos que ofrecen empresas grandes y pequeñas. Para ello hacemos un proceso de innovación, de investigación de los mercados, de las regiones, de los usuarios. Trabajamos todo el proceso de diseño centrado en las personas. Nos preocupa mucho y nos importa la opinión de las audiencias, la opinión de los consumidores. Estos procesos llevan a proyectos de estrategia, muchas veces de renovación de planes a corto, mediano y largo plazo dentro de las organizaciones. Una cosa que es muy importante aquí es la gestión de ese cambio en la cultura organizacional de las empresas que se enfrentan a nuevas maneras de trabajar, nuevas maneras de pensar y nuevas maneras de construir su propio futuro. En ese sentido, ayudamos a implementar procesos en donde cada empresa por ella misma puede innovar. Nuestra pasión es crear una lealtad de la marca que vaya más allá del producto, más allá del servicio. Tenemos una comunidad de innovadores en español, en la que cada persona de empresa se puede inscribir gratuitamente. Está en designthinkersgroup.club. Allí tenemos y compartimos muchas de nuestras experiencias, muchas herramientas que les sirven a las responsables de equipos, a los líderes, a los directores y a las personas que trabajan día a día por el mejoramiento de la empresa. Hay metodologías, hay libros, hay entrevistas con personas que nos dan tips y que nos ayudan a hacer nuestro trabajo cada día mejor. Les invito a crear su perfil y les invito a ser parte y participar de nuestra plataforma. Gracias. 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 Gracias.